Hola a todos, hoy veremos unos detalles más profundos de la última parte del metabolismo de las proteínas que es el ciclo de la urea. Bueno, de permanecer en nuestro cuerpo estos residuos nitrogenados serían altamente tóxicos, por eso que es necesario que el hombre excrete su exceso por medio de alguna ruta que permita sacar del cuerpo estos componentes nitrogenados. Eso es precisamente el objetivo del ciclo de la urea. En los procesos de desaminación y transaminación vemos que precisamente está involucrada esta parte del grupo amino. Y como vemos en la imagen, luego de formar una molécula nueva, lo que queda como residuo es el grupo amino o amonio que sale del aminoácido. Es precisamente este que se destinará al proceso de excreción. Entonces, los grupos amino resultantes entran al ciclo de la urea. Este ciclo tiene una fase citoplasmática y una fase mitocondrial que en la imagen la vemos en color verde. La molécula clave que hace el vínculo de estos dos lugares es la ornitina que se produce en la mitocondria y sale al citoplasma y la citrulina que hace el camino contrario. Es decir, se produjo en el citoplasma y vuelve a entrar a la mitocondria para cerrar el círculo. Como producto de todo esto tenemos a la urea que irá hacia la orina para ser excretada. Entonces, la urea es este compuesto blanco, cristalino, producto final del metabolismo de las proteínas y que se excreta vía orina. Entonces, para saber cuánta urea estamos produciendo, lo que tenemos que hacer es un examen de orina y allí tenemos límites, digamos, normales, límites que nos indicarían si estamos produciendo un exceso y por lo tanto poder diagnosticar algunas patologías. En conclusión, el ciclo de la urea tiene esta importancia de poder eliminar este producto que de lo contrario sería tóxico. Recuerden que tiene una fase mitocondrial y una fase citoplasmática y que el producto de este ciclo es precisamente la urea que debe ser excretada. Gracias por ver el video.